El mediocampista de Alebrijes de Oaxaca, Emanuel Segura, habló para MBM Deportes sobre el buen paso que llevan en la Liga de Ascenso. Muy contento, primero que nada es mi primer torneo en ascenso y metiéndole con todo para consolidarnos y seguir trascendiendo. El equipo viene trabajando muy fuerte y gracias a Dios ahí se están dando los resultados, estamos peleando el liderato general. Y a ser constante, la verdad viene el equipo trabajando muy fuerte, todos vienen muy comprometidos y como te digo los resultados ahí están y vamos por ese liderato y vamos a seguir trabajando de aquí hasta que sea la liguilla. El jugador de 23 años ha sido parte fundamental en el funcionamiento de Alebrijes, ya que tanto en Liga como en Copa, Segura ha arrancado como titular en cada uno de los partidos. Estamos comprometidos en los dos torneos, venimos trabajando para rendir en los dos torneos, estamos comprometidos para ganar la Copa, cada partido para nosotros es una final. Al final de cuentas los equipos nos están conociendo y saben cómo es nuestro estilo de juego y que no dejamos de correr, que no bajamos los brazos. Se nos ha complicado un poco la Copa, sí, pero estamos conscientes de que cada partido es como una final y la Copa no es una excepción, entonces vamos a ir a mañana a dar lo mejor y seguir avanzando en la Copa porque es una gran oportunidad para muchos reflectores, para todos los otros jugadores. Bien definido lo que queremos, hacia dónde vamos, entonces yo creo que simplemente es ser ordenados, mejorar las cosas, lo que no se pudo hacer allá en cancha de ellos. Entonces, venir a las bases sobre lo que venimos nosotros y no bajar los brazos en ningún momento. Como te digo, vamos por los dos torneos y la Copa no es una excepción, entonces mañana vamos a salir a ganar o ganar. El casaca número 6, Dale Bríges, habló de lo que viene en la Liga el fin de semana ante Murciélagos y envió un mensaje para los aficionados. Es un rival que ya conocemos, ya hemos tenido varios partidos contra ellos, es un rival que se complica mucho, que es un rival fuerte, es un rival aguerrido, pero nosotros tenemos bien claro que tenemos que ganar o ganar. Nosotros no venimos a empatar, no estamos para dejar ir juntos, entonces vamos a salir a jugar la vida y ganar o ganar como te lo repito. No, pues agradecerles a todas esas personas que nos han apoyado y pues claro que sigan asistiendo más, que sería una alegría para nosotros ver el estadio lleno, ¿no? Sería una motivación extra muy bonita, me ha tocado vivirlo, entonces pues nada más que invitarlos y agradecerles a los que han estado presentes y a los que no, pues que asistan, que vean el funcionamiento del equipo, que vean que hay entretenimiento dentro de la cancha. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.